Comenzó la inscripción de cédulas para quienes están interesados en votar en las elecciones regionales de octubre. La registraduría habilitó 11.404 puestos más y 340 puntos móviles de inscripción. A partir de hoy, miércoles 5 de julio, los ciudadanos podrán acercarse a alguno de los puestos de votación para realizar la inscripción de cédulas. En la página de la registraduría, ustedes entran a la parte institucional y verán ahí que pueden consultar todos los puestos, los más de 11.000 puestos donde estamos haciendo inscripción hasta el próximo 13 de julio, pero también van a poder encontrar los más de 340 puestos móviles donde pueden ustedes realizar la inscripción. El proceso es sencillo porque usted solamente tiene que ir y presentar su cédula, no importa si es la antigua o la actual. Pueden ir con la amarilla con hologramas o pueden también ir con la cédula digital. El horario de atención de inscripción será desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí, hay dos grandes grupos, Nicolás. Uno, los mayores de 18 años que hayan cambiado su lugar de residencia. Esto es muy importante, que hayan cambiado su lugar de residencia. Y el segundo grupo son los ciudadanos extranjeros, ciudadanos extranjeros que deben cumplir con unos requisitos. Por ejemplo, tener la cédula de extranjería vigente, haber vivido en este país por más de 5 años. El periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones territoriales del 2023 finaliza el próximo 29 de agosto. Si usted no quiere cambiar su sitio de votación, simplemente seguirá registrado donde habitualmente vota.